María Alejandra Lafuente Casco la consideraban una psicóloga comprometida con el bienestar de sus pacientes, quien estaba dispuesta a ayudar mediante su vocación, la cual había heredado de su progenitor. A pesar de las situaciones adversas que había vivido, como la separación con su exesposo, haber pasado por un proceso judicial y haber estado un corto tiempo en prisión, siempre la veían sonriente, alegre, apasionada de su cuidado personal, pues asistía todos los días al gimnasio. Ella daba lo mejor de sí en su oficina de trabajo ubicada en Tlacotalpan 37 Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Alejandra Lafuente desde temprana edad habría descubierto el amor por la psicología gracias a la carrera que su padre ha ejercido durante años. El psiquiatra Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi es ampliamente reconocido en dicha profesión, además de ser el dueño del consultorio donde trabajaba Alejandra. Este hombre fue su ejemplo a seguir. Sin embargo, el círculo más cercano de la mujer le había puesto un seudónimo contradictorio al perfil profesional que le distinguía. La llamaban Neftis, nombre que de acuerdo con la mitología representa la oscuridad, lo invisible, la noche y la muerte. Corría el año 2011. Alejandra Lafuente se sorprendería por tener una nueva paciente. Ella se especializaba en terapias psicológicas para jóvenes y adolescentes, por lo cual una joven de nombre Margarita requería su mentoría para salir de la depresión que le estaba ocasionando la separación de sus padres. Desde el primer día de terapia, Lafuente haría a un lado el profesionalismo para comenzar a indagar la vida del padre de su paciente, puesto que ya había reconocido que era una familia acaudalada. Por lo tanto, las preguntas no tenían la intención de ayudar a Margarita, sino de conocer más a fondo al progenitor, del cual ya había investigado que percibía grandes ganancias de sus negocios de azulejos ubicados al sur de la ciudad, así como sufrir una grave depresión por estar separado y por su tendencia al alcoholismo. Sabía que ese hombre tenía mucho tiempo libre, además de ser paciente de su mismo padre por la condición en la que se encontraba. Por lo tanto, padre e hija acudían al mismo consultorio los mismos días en el mismo horario. Ante la insistencia de la terapeuta, la joven concede presentar a su progenitor, de nombre Alan Carrera Cuellar, apenas a la tercera sesión en la que ambos acudieron. La psicóloga no perdió en ningún momento su tiempo. Para muchos era sumamente atractiva, por lo que el hombre de inmediato se sentiría atraído hacia la profesionista. Comenzaron a salir teniendo la oportunidad de ver que Alan era exitoso en su negocio, que estaba acostumbrado a una buena vida, porque desde joven pudo disfrutar de los beneficios que tenía su padre, Adrián Carrera Fuentes, quien fuera titular de la desaparecida Policía Judicial Federal. Por lo tanto, lo monetario no era una limitación para aquel hombre, pero todo lo contrario cuando se trataba de sus emociones. Alejandra sabría cómo manipular sus altibajos emocionales con tal de hacerse de una mejor calidad de vida, a pesar de nunca haber vivido escasamente. Al enterarse la joven paciente que su terapeuta ya salía con su padre, se molestó de tal manera que fue al consultorio para encarar a la Fuente Casco, argumentándole que estaba mal, que su proceder era antiprofesional, pero vería una actitud completamente oculta de Alejandra, la cual cambió su semblante de amabilidad para denotarse enojada en exceso, gritándole a la joven que no debía entrometerse en la relación o Alejandra estaba dispuesta hasta quitarle la misma vida. En un primer momento, Margarita, la hija de Alan Carrera, no lo tomaría como algo grave, sino como una simple discusión que se salió de control, por lo que tomó la decisión de dejar de asistir a sus terapias, contándole a sus tíos y demás familiares del proceder de su progenitor, quienes además notaban los actos desmedidos que hacía Alan hacia su enamorada. Pero esa actitud sería una clara señal de que algo no andaba bien en la mente de la Fuente Casco. Poco tiempo después, en una reunión familiar, sus integrantes serían sorprendidos con la asistencia de la nueva pareja. Pero esa no sería la principal noticia. Una de las hermanas de Alan testifica que, les dijo que en una semana se iban a casar. En esa ocasión, Alejandra comentó que al parecer estaba embarazada. Para que de forma abrupta celebrarían la boda el lunes siguiente, pero no asistiría nadie de su gente cercana, ya que ellos dijeron que era algo muy íntimo y solo acudieron el padre de Alejandra, la esposa del mismo y los hijos de ella. De esta forma comenzaron una vida como esposos, viviendo en la privada Mariano Abasolo, ubicada en Delegación Tlalpan, Ciudad de México. Como recién casados, tenían muchas dificultades. El hombre notaría la facilidad que tenía Alejandra para controlarlo, por lo que ya no se la pasaba tan feliz como en un inicio. Los problemas eran constantes, fuertes discusiones, por lo cual Alan decidiría pasar menos tiempo con su esposa. Sin imaginar que Alejandra escondía un oscuro pasado el cual no le había contado a su nuevo esposo y que evidenciaría el desequilibrio mental que ella sufría. Las verdaderas causas que motivaron a la ruptura de su relación anterior no había sido la costumbre ni la monotonía o una infidelidad, sino que Alejandra constantemente discutía con su exesposo por cualquier situación. Pero sus conductas dejarían de ser normales, por lo que en una ocasión preparó un plan macabro. En su primer matrimonio ella concibió a una niña, la cual presenciaría el actuar desequilibrado de su madre por mucho tiempo. Su ex marido testificó lo que Alejandra Lafuente le hizo y que orilló a la separación de ambos. Él argumentó lo siguiente. Ella me pidió que entrara a su sala y me sentó en un sofá que se encontraba cubierto de plástico, hecho que me pareció muy extraño. Sin embargo, ante la insistencia de Lafuente accedí y me senté en el sofá. Posteriormente ella me pidió que cerrara los ojos porque mi menor hija iba a darme una sorpresa y aunque de principio me negué, fui cubierto de los ojos por nuestra hija para supuestamente recibir una sorpresa por parte de ella. Antes de que yo pudiera escuchar la voz o los pasos de mi hija para darme el supuesto regalo, María Alejandra me propinó un fuerte golpe en el cráneo con un atizador de chimenea. Él aseguró que se quitó la venda de los ojos y le pidió que se calmara, pero ella continuó intentando golpearlo. El ex esposo trató de escapar pero la puerta de la casa estaba cerrada. Ella tomó entonces un utensilio de cocina y lo alcanzó a herir en el abdomen. Volvió a comentar, comencé a gritar para que alguien me ayudara para evitar que continuara hiriéndome. Ella logró acorralarme entre los muebles de la sala y logró herirme nuevamente en la espalda, por lo que me aventuré a quitarle el artefacto de sus manos. Pero ella me mordió el brazo para dirigirse corriendo a la cocina de donde salió con una jeringa en la mano para tratar de inyectarme una sustancia. Los hechos anteriores fueron presenciados por mi menor hija y aun cuando el suscrito traté de calmarla fue imposible dada la impresión y lo grave de la situación que había presenciado. Todo ello lo declaró la expareja afectada en la relación en un procedimiento judicial. Por esta situación la fuente casco fue detenida, estuvo presa en el penal de Santa Marta a Catitla, por lo que su ex marido presentó una denuncia que tardó en prosperar. Hasta que finalmente ella fue absuelta por un juez penal luego de acreditar legítima defensa en su contra, al argumentar que su pareja constantemente la golpeaba. Posteriormente a ello, la mujer fue recluida un tiempo en la torre de Tepepan para ayudarle con su terapia y sobreponerse de aquella situación, tras lo cual regresó a ejercer su profesión a pesar de tenerlo prohibido. Había obtenido una sentencia absolutoria, pero en lugar de tratarse psicológicamente su padecimiento, ella decidió seguir ejerciendo su profesión a pesar de no contar con la salud mental que debía tener. Ella quedó en libertad para casi de inmediato comenzar a salir con Alan Carrera. Por tales comportamientos se sabía que era una mujer peligrosa, pero eso no lo sabía su nuevo esposo. Ella no se imaginaría que sus problemas derivaran en una infidelidad por parte de Alan Carrera Cuellar. Desafortunadamente descubriría una serie de mensajes de texto que le indicaron su relación con otra mujer. Por lo tanto, la psicóloga maquinó un plan demasiado perturbador para vengarse de su marido. El día 4 de noviembre de 2014, la fuente le suministró a su entonces esposo, Alan Carrera, una dosis grande de relajantes, los cuales solo pueden conseguirse por prescripción médica. Estos se utilizan para el tratamiento de depresiones, entre otros trastornos del ánimo, pero en grandes cantidades surten efectos desedantes. La mujer aprovechó el estado en que se encontraba Alan para quitarle la vida con un utensilio punzocortante, puesto que no se podía defender ni siquiera se podía mover como resultado de aquella dosis. Pero la perturbada concepción criminal de Alejandra la orilló a tomar una sierra eléctrica para cortar en pedazos el cuerpo y de esta forma poder deshacerse de él. La mujer colocó partes superiores e inferiores en bolsas de plástico que posteriormente abandonó en calles de la colonia Roma Sur y en la calle Jaspe de la colonia Valle Escondido, ambas de la alcaldía Tlalpan. Sin embargo, el día 6 de noviembre unos policías recibirían reportes de un pestilente olor que salía de una bolsa negra abandonada en la calle Anáhuac y Quintana Roo de la colonia Roma. Cuando la autoridad se constituyó en el lugar encontraron lo peor. El torso de Alan Carrera Cuellar se encontraba sin miembros en estado de descomposición. Desde el día 5 de noviembre la hija y familiares del empresario de Azulejos notarían que él respondía a los mensajes de texto muy inusualmente. Por ello le marcaron pero no contestaba su teléfono. En realidad quien les estaba contestando era Alejandra Lafuente quien se había recluido en un psiquiátrico para evitar la persecución judicial. En los mensajes ella respondía que Carrera Cuellar estaba bien pero el psiquiatra Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi padre de Alejandra llamó a los progenitores de Alan para saber el paradero de su hija pues tampoco podía hallarla desde aquel 4 de noviembre. Es entonces que sabrían que Alan estaba desaparecido. Sin embargo este hombre volvería a llamar para informarles que su hija estaba internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría porque la policía se la quería llevar acusada de haber privado de la vida a su esposo. Esto alarmaría a la familia quienes se perturbaron cuando supieron en qué condiciones habían encontrado el cuerpo de Alan. Los investigadores le tomaron declaración a Lafuente Casco quien levantó sospechas al contradecirse. Los detectives no tardaron en descubrir que la mujer le había enviado mensajes desde el celular de su esposo a sus familiares para que creyeran que estaba vivo. Así también los vigilantes de la privada Mariano Abasolo ubicada en Tlalpan donde el matrimonio vivía comentaron a la autoridad que ayudaron a María Alejandra a subir una maleta roja a su camioneta. Quienes anotaron en su bitácora que el 5 de noviembre ella llamó a la caseta para pedir ayuda a las 0 horas con 45 minutos. Argumentó uno de los vigilantes. Se veía muy nerviosa y desesperada y volteando para todos lados. Se le preguntó qué llevaba en la maleta y respondió que era equipo de ciruján que era de su papá y que se lo iba a llevar a un hospital porque estaba muy enferma y la iba a operar. Salió y regresó a las 4.18 de la mañana y ya no salió pero se veía muy sospechosa. Fue en ese periodo de tiempo que la psicóloga habría llevado las partes del cuerpo de Alan Carrera para dejarlas en varias calles de la ciudad. Por todas estas pruebas que había reunido la autoridad se ordenó un cateo en el domicilio conyugal. Sin embargo nadie pensaba que pudieran encontrar las pruebas definitivas para poderla incriminar de la forma más aberrante. La autoridad descubriría la cabeza y las manos de Alan en el interior de una bolsa de plástico. Junto a estas se encontraba la sierra eléctrica que había sido empleada en el acto. También mediante pruebas de luminol identificarían manchas hemáticas en las habitaciones y el baño, asimismo como algunos recortes en la superficie de un colchón y de una alfombra. Las pruebas eran suficientes para saber cómo se había efectuado el plan macabro de la psicóloga, quien aprovechando sus influencias profesionales y en el intento de hacerse pasar como una inimputable por padecimiento mental, se hizo internar en un instituto psiquiátrico como paciente. De esta forma pretendía eludir su responsabilidad criminal para que en lugar de ir a prisión fuera rehabilitada en aquel sitio. Pero los mensajes que contestó y el testimonio de los vigilantes de la cuadra fueron fundamentales para poderla encarcelar. De esta forma pasó 8 años en prisión durante el proceso judicial hasta que a mediados de 2022 se le dictaría una sentencia condenatoria. La mujer fue sentenciada a 46 años y 6 meses de prisión por privar de la vida a su esposo Alan Carrera Cuellar con las agravantes de parentesco calificado y contra el respeto a los restos humanos. Por si esto fuera poco, la autoridad considera que esta mujer está implicada en un crimen más ocurrido en el año 2012, año en que peritos forenses hallaron una cubeta con una cabeza y un brazo, justamente afuera del domicilio de la familia La Fuente, en calle Nicolás San Juan, número 232, Colonia del Valle. Este caso se seguirá investigando para recabar más pruebas y saber si se trata de una criminal en serie. Por ahora su sentencia es definitiva por lo que pasará en prisión más de 40 años. La finalidad de las carreras profesionales es fomentar el sano desarrollo de la sociedad. La autorización que otorga la licencia para desempeñarlas tiene la finalidad de hacer un mejor futuro para la ciudadanía. Es por ello que los profesionistas deberían ser quienes ayudan y no quienes arremeten en contra de la vida ni de sus clientes o en este caso ni de sus propios pacientes. Es algo contradictorio que la encargada de la salud mental haya tenido ese proceder y esa concepción de delitos tan graves hasta ejecutarlos. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es importante. Suscríbete a este canal, dale like, comenta. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?